Vamos a dibujar este paisaje. Primero, comenzamos como todos los vídeos con formas geométricas, así es fácil hacer toda su estructura. Vamos a hacer estos graneros con unos rectángulos y unos triángulos encima para hacer el techo. Voy a hacer uno más pequeño a la derecha. Fíjense también que con el que inicié le hice algo de perspectiva, lo ensanché un poquito el costado para que se vea su pared lateral. Simplemente con formas geométricas podemos hacer estos establos, estos graneros, también molinos. Este de la izquierda puede ser un molino. Le podemos agregar ahí mismo todos estos detalles. Fíjense que son rectángulos. Le voy a agregar cuatro. Ahora tiene dos. Le voy a agregar dos más acá en diagonal. Comiencen, como siempre les digo, con un lápiz HB. Creo que ya lo deben tener incorporado de tantas veces que vieron el vídeo. Si ven mis vídeos van a ver que siempre digo lápiz HB para que después les sea más fácil borrar esto. Sobre todo que ahora vamos a trabajar con tinta. Nos va a convenir usar un lápiz duro para luego poder borrarlo. También de fondo podemos agregar unos árboles. La idea acá es que no se definan mucho las sombras. Van a ser unas simples líneas. El sombrero va a ser solo unas líneas, líneas continuas. Le podemos agregar vegetación también sobre las casitas. Y acá en la parte inferior de todo este rectángulo vieron que ya pasé el último trazo de lápiz y empecé a hacer el pasto con líneas en vertical muy irregulares porque esto es pasto. Y lo voy a asombrar, como les dije, con pequeñas líneas una al lado de la otra, cortitas, como si fuesen pestañas. Bueno, de esa forma casi todo el dibujo va a estar así. Van a agregar algunos pastos más para generar algunos quiebres en todas esas zonas donde el pasto va a estar. La idea es que no se vea todo homogéneo el pasto. No cubrir todo rayita por rayita todo ese rectángulo. Y no que se vea en algunas zonas, en algunas zonas que haya un poco más, en algunas un poco menos, en otros espacios así vacíos donde no figure el pasto. Y sobre esas líneas en vertical que van haciendo le pueden hacer una línea por encima, que cubran todas esas pequeñas líneas. Bueno, para darle algo de estética también al dibujo. Eso es opcional. Las líneas pueden ir en cualquier dirección, no hace falta que vayan hacia la derecha. Yo soy zurdo, ustedes si son diestros las hacen hacia el otro lado. Para el lado de que les quede más cómodo. No tienen por qué copiarlo tal cual. Cuando usan una referencia, por ejemplo, no tienen por qué copiarla tal cual. Elijan lo que les quede más cómodo a ustedes. Bueno, ahora vamos con el molino. Lo voy a empezar a remarcar. Lo voy a remarcar primero estas partes porque después quiero que el molino tenga unas rayitas. Pero no quiero que se superpongan arriba de estas... no sé cómo se llaman. Vamos a decirles cosas del molino. Bueno, entonces, como no quiero que se superpongan, primero las dibujo. Entonces, todo el otro lo voy a hacer por detrás. Fíjense que de a uno estoy haciendo todos los espacios. Trato de que no quede solo en una sola línea, sino que la estructura esta sea doble, sean dos líneas paralelas. Muy finitas. Pueden usar una microfibra de 1.0. Yo estoy usando una de 1.0, que dentro de lo que es una microfibra es relativamente gruesa. Miren ahora. La vegetación la remarqué y la rellené con líneas en diagonal. Nada más. En cualquier dirección que ustedes quieran, listo. Con eso es suficiente. Y para hacer contraste, pinté una de esas paredes bien negras, el techo con líneas horizontales. No hace falta que todas las líneas horizontales sean todas rectas. Pueden darle un toque más orgánico al dibujo. Si sobre eso que hicieron con regla, ustedes lo hacen a pulso, que se vea, ¿no? Que ahí pasó una mano humana. Bueno, miren, en los graneros hago las líneas en vertical, en la vegetación las hice en diagonal. Para que eso genere un contraste de líneas. No siempre tiene que ser de sombra. Lo mismo que acá en el techo, las hice en diagonal. Bueno, esas cosas siempre tenganlas en cuenta. Acá en la vegetación la remarco. Sigo remarcando acá este molino. Voy a pintar toda su parte izquierda más oscura. ¿Por qué? Porque la idea es que de la derecha venga la luz. Entonces de la izquierda va a estar todo más oscuro. Fíjense en los dos molinos que hice. El más chiquito tiene la sombra de la izquierda, el más grande también tiene la sombra de la izquierda, pero eso se ve un poco más pequeña. No se ve que abarque tanto espacio. Bueno, continuamos luego haciendo la pared de este molino con líneas verticales, rellenando todo, tratando de esquivar todo lo que podamos para que cree un buen contraste. Los últimos que quede de vegetación. también elijan una dirección para pintar esta vegetación. Yo le hice diagonales. Bueno, diagonales pueden ser a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo. Eso es indistinto. Unas nubes, también trazos muy desdibujados, todos en horizontal, casi como un garabato. Borran todo lo que queda de lápiz y eso es todo. Espero que les haya servido, que hayan aprendido algo de dibujo, algo de arte, algo nuevo, que esto les haya servido y mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Bye. ¡Gracias!